Hoy, Shakira presenta en el Gran Premio Miami, ándale, que ahora ande detrás de un piloto de la Fórmula 1, nada, nada perdida mi niña eh Ferrari arruinó otro Gran Premio y diría que les dieron una desconocida pero ya nos estamos acostumbrando a verlos regarla siempre Fernando Alonso critica a Checo Pérez, dice que siempre Gracias. 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 Gracias.